Mucha atención a este sujeto que camina por la segunda etapa de la urbanización mayorazgo en Ate. Se trata de un ladrón que vigila que nadie lo observe. Llega a la esquina y al ver que la calle está vacía, se acerca a un auto rojo que estaba estacionado y rompe uno de los espejos retrovisores. La alarma se activa, pero él sigue adelante con su robo y de un solo jalón se lleva el otro espejo. Constantemente se ve personas en moto, a pie, que están entrando y están mirando qué es lo que van a robar y hay muchos robos y asaltos. No hay policías, no hay serenazgo, hasta que tú avises y aparte que te entras en pánico por el robo, porque tienen arma, entonces ¿qué haces? No tienes a quién acudir ni a quién pasar la voz. En este otro robo, los ladrones ingresan a una casa. El de rojo ayuda a su compañero de negro a trepar la pared, quien con mucha agilidad y facilidad salta a la cochera. Piensa en robar algo del carro, pero desiste. Intenta llegar al segundo piso y también se echa para atrás porque alguien podía despertarse. Finalmente ve una moto tipo scooter, abre la puerta de la cochera con ayuda del otro asaltante que esperaba afuera y se van sin ser descubiertos. Según los vecinos, los robos que ocurren a diario aquí en la urbanización Mayorazgo podrían evitarse con la colocación de un punto de control de parte de la policía o del serenazgo aquí en este acceso principal. Ponemos un control en la entrada, lógicamente los rateros van a pensarlo dos veces antes de entrar porque por aquí van a tener que salir nuevamente. Entonces ya puede haber desde el interior de la urbanización una señal de alarma, una voz de alarma. De acuerdo a los residentes de Mayorazgo, otro de los problemas es que la comisaría de su jurisdicción se encuentra lejos. Tenemos el problema de que nos derivan a la municipalidad, a la comisaría de Salamanca, la cual queda a 40 minutos de acá, teniendo la posibilidad de hacer nuestros reclamos o denuncias a la comisaría de Santa Felicia, que está a 5 minutos. El hecho de que está lejos significa que sea más difícil que vengan a patrullar. Eso, que sea difícil. El alcalde de Ate aseguró que se comunicó con el comisario de Salamanca para reforzar el patrullaje en Mayorazgo. Vamos a trabajar de manera conjunta entre la municipalidad y la comisaría de Salamanca para seguir atendiendo la demanda de los vecinos. Hemos procedido a la reparación de los vehículos para que dos de estos patrulleros que no estaban movilizando por reparaciones ya se han procedido a reparar. Adicionalmente, destinará dos unidades de serenazgo para brindar mayor seguridad.